Bienvenido a un nuevo vídeo de YesSWars en el que te vamos a contar todo lo que sabemos sobre Wolfenstein Youngblood. ¡Vamos allá! Lo primero que decirte es que Bethesda, Machine Games y Arkane Studios están trabajando juntos codo con codo para realizar la nueva entrega de la saga de acción de Wolfenstein, que por supuesto dispondrá de un modo cooperativo y llegará el próximo 26 de julio. Por supuesto, cabe decir que aquel que quiera jugar solamente él solo la campaña, podrá hacerlo. No va a tener por qué ser obligatoriamente necesario jugar el título de forma cooperativa. Lo vais a poder jugar a vuestras anchas de manera single player o cooperativo. Esto es una opción, la verdad, muy interesante. Wolfenstein es una saga en la industria de los videojuegos mítica y con mucho renombre debido a que ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores videojuegos de dinámica shooter de acción en los últimos años. Por no decir décadas, todo empezó en 2014 con la entrega de Wolfenstein The New Order, un título bastante notable de acción FPS en primera persona. Después de unos años más tarde sacaron Wolfenstein The New World Usus y te estabas preguntando, ¿es muy necesario pasarme esos dos primeros títulos e incluir los DLCs si le quiero dar buena caña a el nuevo, al Youngblood? Yo te voy a decir que encarecidamente sí, es muy importante, ¿vale? Si no te va a pasar como el tío ese que le acaban de volar la cabeza, si no te has jugado los primeros, ¿vale? Porque, literalmente, es muy importante entrar en contexto, si no, no te vas a enterar ni del tiempo. Pero bueno, ahora que lo pienso, ¿por qué leches te estoy contando todo esto? Si tú has venido a enterarte del nuevo título de Bethesda, Wolfenstein Youngblood, no sus antecesores, tú quieres verlo nuevo. Vamos a explicarte lo más candente e importante sobre este nuevo título de Youngblood. Ahora sí que sí, vamos a darle caña a la información que importa de verdad. Wolfenstein Youngblood nos va a presentar un panorama y escenarios abrumadoramente distintos a los habituales, a los que estamos acostumbrados a ver. La trama va a desplazarse a Europa Occidental, exacta y concretamente en la Francia ocupada por los nazis. Una Francia, pues, alemanizada, pero de manera nazi y ultra radical, ambientado todo en los años 80. Algo muy importante va a ser que ya no encarnaremos al mítico Vlatskovich, que supuestamente desapareció un día de repente, o eso al menos nos quieren vender. Pero no os dejéis vender la moto, porque yo creo que es que este tío directamente está entre las pelotellas de todos, sobre todo del maldito imperio ejército nazi de estos hombres. Entonces decidió irse a buscar tabaco y no volvió. El buen papayito. Por lo que todo esto que os he contado tiene un sentido, es que ahora vamos a encarnar a sus todas preciosas hijas, mellizas o gemelas, según la gente lo quiera ver. Para mí son mellizas porque no son iguales, pero bueno, según las quieras ver. Ay, por cierto, se llaman Jess y Sof, Jessica y Sofía. Nuestra misión crucial será la de dirigirnos a los bajos fondos de la ciudad de París, donde tendremos que ir recogiendo pistas sobre dónde narices está nuestro padre. Y por supuesto, iremos conociendo Peña, mucha Peña. Y claramente todo eso estará sucediendo mientras que matamos y aniquilamos sin parar a decenas y decenas de nazis. Y conforme vayamos avanzando con la historia, cada vez serán enemigos y contrincantes, pues que más desafíos nos darán y más complicados serán de matar, ya que serán más poderosos porque irán con mejor equipamiento. En esta entrega, como ya vimos en las secuencias anteriores, se optará por potenciar el tamaño de los escenarios con enormes construcciones, estatuas, ojito, incluso estatuas, y alguna que otra sorpresa. Mientras que juguéis al título notaréis una especie de omnipresencia por parte de la torre Eiffel, como si se estuviese mirando constantemente y nos dejase respirar. Algo que al menos a mí me ha hecho muy feliz es si tal cual han dicho los de Bethesda que este juego otorgará mucha libertad de acción y desarrollo del jugador. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le están dando un poquito de toques, unos míticos toques de rol que nos encanta al menos a la gente como yo. Así pues, tendremos que ir subiendo de nivel, desbloqueando nuevas habilidades, accesorios para armas, dispositivos y elementos estéticos para Yes is Off. Así como se nos servirá en bandeja la posibilidad de fundar y personalizar nuestra base en las catacumbas de París. Ojito que eso está muy chulo, las catacumbas de París, ahí como lo típico, siniestro y lúgubre, tiene un pintón de laverno. Según lo que se ha podido apreciar, este va a ser un juego que no va a tener una estructura lineal y totalmente regular, sino que vamos a poder tener un poquito más de autonomía, un poquito más de elección y de libre albedrío a la hora de afrontar misiones de diferentes maneras y en diferentes momentos. Además, esto está genial teniendo en cuenta el nuevo planteamiento de Bethesda de enfocar este juego más bien a un juego cooperativo, aunque sí que haya una elección. Ya que se está buscando en todo momento que te sientas acompañado y no sentirte solo en la aventura, aunque también lo vas a poder jugar en el single player, formando un dúo Blaskovic la más destructivo, como estáis viendo en estas cinemáticas. Tienen cuanto menos carácter estas dos hermanitas. Una duda cuanto menos polémica de los fans entre los que yo me cuento de Wolfenstein Youngblood, es que no se sabe si Jessica y Sofía van a tener, bueno, Jessy y Sof, disculpadme, van a tener o no habilidades o características que se van a diferenciar entre ellas, ya que son dos personas diferentes y quizá tienen dos formas de plantear el juego totalmente distintas. Pero dado el énfasis de la editora, la operación constante en las calles de la Europa Europea, no sería pues nada raro, ¿no? Verlo, yo creo que estaría bastante bien y sería algo lógico. Ya veremos. Tampoco nos queda tanto, ¿no? Cuidado porque aquí es ya cuando se prende la hueá. Gracias a la llamada Wolfenstein Youngblood de Luxed Edition, obtendremos el Booty Pass, lo que se supone que gracias a este vamos a poder juntarnos con un compañero, ojito, mucho ojo, para disfrutar del videojuego aunque no tenga una copia del título. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a esto nuestro amigo va a poder descargar el título y jugarlo gratis siempre y cuando lo haga con nosotros a través de la opción cooperativa online. Pero esto significa que vamos a poder comprarnos dos un juego o apaches con el colega, pero solamente una edición y poder disfrutarlo dos juntitos, tío. O sea, esto está muy bien. Como toda la vida hay peros y peras, incluso manzanas. Y aquí van a haber algunas limitaciones. El Booty Pass solamente se va a poder proporcionar a un amigo cada vez, pero también vamos a poder reutilizarlo siempre que queramos nosotros. Además, para potenciar la compra del juego, Bethesda ha destacado que todos aquellos que usen el Booty Pass podrán optar... Esto me suena a un personaje de One Piece, tío. Boogie Boogie, podrán optar a comprar la versión completa del juego para jugar solamente con otros amigos cuando lo deseen. La edición deluxe también incluirá un paquete cosmético llamado Fever Skin Pack, el cual tiene una estética rollo Bethesda la más reconvincente. Habéis flipado con esa composición de sonidos, ¿eh? Yo también lo he hecho. Como os había dicho, el juego hará suyos algunos conceptos roleros y nos presentará un nuevo, pues, mantel, por así decirlo, de objetos, potenciadores, trajes, habilidades y armas. En cuanto a las armas, en Youngblood tendremos acceso a las armas actualizadas y mejoradas de The New Colossus, como el Beast's War, es imposible pronunciar el Soul Hammer, que pasa a llamarse Kugel Heuer y Laser Craft Work, y muchas otras. Sus responsables han confirmado que adaptándose a la época de los años 80, el juego nos sorprenderá con nuevos ingenios y fusiles, como la Machine Pistol y el Electro Craft Work, que por su nombre parece bastante proveedor y bastante electrificante, ¿no? ¡Jua! Cada día me supera con las composiciones musicales, ¡madre mía! Y, pues, bueno, lo cierto es que no hay mucha más información al respecto de este titulazo de Wolf is Youngblood, cuyo título traeremos al canal con un gustazo tremendo. Así que, dicho esto, gente, yo ya me despido. Dar like y suscribiros si os apetece, si no, pues, no lo hagáis. Esto debería ser un mundo libre, así que, pues, nada, nos vemos para próximos vídeos o guías del canal de YS Wars. Un fuerte abrazo y un saludo. ¡Hasta luego!